El objetivo de este año era muy duro, y es muy duro, es conseguir la permanencia de este club en el sitio que tiene que ser la lanzadera para su futuro, la segunda división. No estamos cómodos en la situación que está el club, tanto en la parte deportiva como en la parte social. Y yo creo que esa, todos tenéis claros que es la razón por la cual hoy estamos apareciendo. Bueno, apareciendo hoy con la prensa, mañana con las peñas, esta mañana a primera hora hemos tenido un debate abierto con los jugadores, exclusivamente para mostrar nuestro convencimiento y nuestro apoyo total al proyecto. Lo dije al principio cuando entramos hace dos años, nosotros estamos en este proyecto del Real Racing Club para dar estabilidad al club, independientemente de la posición y de la situación deportiva, aunque tenemos claro dónde le queremos. Pero, no me cansaré de repetirlo, este club, con nosotros, en este caso gestionando el proyecto, damos la tranquilidad, damos la estabilidad y damos el futuro que este club, hay que recordarlo, hace dos años no tenía. Tuvimos un primer año muy bueno, en el cual conseguimos nuestro objetivo y estoy convencido porque todavía tenemos muchos puntos, muchos partidos, tenemos el mejor equipo, tenemos la mejor afición y tenemos todo el empuje que podemos dar desde los que gestionamos el proyecto para conseguir ese objetivo, ese objetivo que es la permanencia, que es tener un punto más que el cuarto por la cola. Es más difícil conseguir un objetivo de permanencia que un objetivo de ascenso, exclusivamente porque el margen que tienes para fallar es mucho menor. Hoy hemos estado hablando y debatiendo sobre acciones que queremos poner en marcha para dar ese calor que todos tenemos que dar al club y sobre todo a nuestros jugadores, que son los que se parten el alma en el campo y en los que además les está faltando ese pequeño minuto de buena suerte. Creo que tenemos entre todos que hacer el esfuerzo para, de alguna manera, darle ese último grito de aliento, ese último empujón que cambie la suerte, que cambie la suerte que está acompañando a nuestros jugadores. Por eso, a lo largo de estos días vamos a poner en marcha algunas acciones para volver a ilusionar, volver a trabajar muy de mano con los medios de comunicación que son el enlace directo, que son el enlace directo con nuestra afición y para que de alguna manera los jugadores sientan en primera mano el cariño de la afición y el apoyo que tanto las empresas como patrocinadores como instituciones brindan a este proyecto. Y algunas de ellas van a ser llamativas porque es como las convocatorias, como es el acudir a los entrenamientos, como es promociones como la que lanzamos para este partido y que podamos ir enlazando con un precio especial para los abonados para que puedan acompañar más gente al estadio. O una fila de oro que vamos a hacer para darle peso y realmente subir historia a nuestro palco de honor invitando cada partido de los nueve que quedan de diez en diez a nuestro noventa, vamos a decir, abonados con más antigüedad. Yo creo que todos, afición, sociedad y equipo, tenemos que estar a una. El reto que tenemos por delante sabíamos que era muy duro, sabemos que no hemos acertado en todas las decisiones, ni como club, ni como entidad, pero os puedo asegurar, y es el compromiso que tengo de cada uno de los trabajadores dentro y fuera de la plantilla deportiva que trabajan en el club, que se van a dejar todo su esfuerzo, todas sus ganas y todos coincidimos en el mismo objetivo. El objetivo es la permanencia y desde aquí asegurar que la continuidad del club no es un objetivo, eso ya está. El objetivo es la permanencia y queremos que todos, todos podamos apoyarlo y que ese apoyo sea lo que elimine ese toque de mala suerte que estamos teniendo en el equipo. El límite salarial está en cinco millones, que es lo que teníamos comprometidos desde el primer momento para esta plantilla, y va a seguir en cinco millones. Lo que sí es cierto es que en cada movimiento que se produce, lo que es una posibilidad de ampliar, no ampliar, sino variar ese límite salarial con el control económico. Va a haber movimientos, esperemos, porque tengo esa seguridad, todavía quedan hasta el día 2 de febrero días de mercado, y estamos trabajando todos para asegurar que vuelvan esos refuerzos, pero también es cierto que esos refuerzos que mejoren a lo que tenemos. Bueno, yo os puedo asegurar que se va a seguir apostando y apoyando en Chuty Molina, porque vuelves a lo mismo. A fecha de hoy, ya no es por la historia de que fue el director deportivo que hizo el equipo que ascendió, sino que a fecha de hoy es el que tiene encargado hacer y desarrollar el proyecto deportivo. Todos tenemos luces y sombras dentro de la gestión, pero os puedo asegurar que es el encargado de hacer toda la gestión deportiva de este año, de esta temporada. Cuando termine la temporada tendremos que valorar el trabajo, si ha sido bueno o malo, pero para nosotros a fecha de hoy es el máximo responsable, es una persona que no se esconde, con el dinero y el presupuesto que tiene está haciendo, vamos a decir, un buen trabajo, con errores. Pero es que tenemos que comparar, a veces es difícil comparar cuando tienes un Deportivo de la Coruña con 20 millones y compartes posición en la tabla, contigo que tienes 5 millones. Señores, no era fácil el desarrollo del proyecto y de momento tiene todo nuestro apoyo del Consejo de Administración. Junio nos dará para medir el trabajo bien hecho o mal hecho, que al final lo marcarán los resultados, como es el mundo del fútbol. El límite salarial asignado por abonos y entradas se bajaba a 4 millones, bueno, quedaban 200 y pico mil euros. De ahí tenéis que eliminar el coste del despido de entrenador y fichaje de entrenador, quedaba más o menos 80 y pico mil euros. De ese margen salarial, de ahí se tiene que ir fichando y eliminando. Si contamos que sale NUJA y deja algo, 40 y pico mil euros, ahora con Oscar Gil, pues se están haciendo los cálculos de cuánto, mínimamente, pues al final el margen salarial o el margen que tenemos de fichaje es mínimo, cuánto, 100, 80, 60, o sea, están ahí, porque sí que hay un límite de 5 millones, porque a fecha de hoy ese límite hasta los 5 millones no lo ponen ni los abonos, ni lo ponen las entradas, ni lo ponen la publicidad, lo pone un aval propio que nosotros hemos puesto de dinero encima para asegurar los 5 millones. Por lo cual, cuando el año pasado, cuando no haya pasado, cuando al cierre del mercado de junio no se gastaron los 5 millones, retiramos los avales para llegar a los 4 millones 700 y pico mil. Ahora lo que se ha hecho es volver a poner los avales, que regulamos, según diría, para asegurar siempre los 5 millones, que es la cifra comprometida con el club que ponemos nosotros. Que yo creo que esa política que intentamos o que pusimos en marcha al principio de nuestra llegada al club que era de comunicación mínima, también porque muchas de las decisiones que había que tomar eran desagradables para salir de una circunstancia en la que estaba el club y entrar en otra circunstancia de estabilidad, yo creo que ha llegado el momento de cambiarlo. Ha llegado el momento de, ya no transparencia, sino más comunicación, porque la transparencia ha estado siempre, otra cosa no, pero no creo que haya ningún club ahora mismo en la liga o en el, vamos a decir, escenario español con más transparencia que el Real Racing Club. Lo que sí es que vamos a avanzar hacia esa comunicación para que los datos y los comentarios y las ideas y toda, vamos a decir, todo lo que está en el entorno del club llegue directo, directo a nuestros aficionados. Ahora mismo, al no llegar directo, a veces llega distorsionado, llega con ideas falsas, llegan con cosas que nos sorprendemos nosotros, ¿no? Hoy, lo que estamos hablando y hemos presentado a los medios de comunicación es un nuevo canal en el cual toda la comunicación va a fluir más rápidamente para que lleguen nuestros aficionados de primera mano. Lo que hemos compartido antes y de alguna manera hemos decidido, bueno, pues que vamos a cambiar lo que es la comunicación de las convocatorias, que se convocará, se compartirá después del último entrenamiento. Los entrenamientos se harán a puerta abierta, salvo los exclusivos que el entrenador decida que por táctica sean a puerta cerrada. Bueno, vamos a ir cambiando algunas cosas que por circunstancias y para organizar la casa se tomaron, que ahora vamos a ir un poquitín adaptando, yo creo, a la nueva situación. Y que la nueva situación, insisto, del club, no tanto por el momento deportivo, sino por el club. El club ha cambiado muchísimo, no se parece nada al de hace dos años o a veces cuando se tomaron algunas decisiones, ¿no? Yo creo que ir adaptándonos a cada momento del club es bueno y es lo que ahora estamos poniendo en marcha. A fecha de hoy, Cristóbal Parrado va organizando el equipo y yo creo que le va transformando en su modelo. Me gustaría recordar los últimos tres partidos donde empatamos con un mirandés que venía de ganar al Girona y de ganar al segundo. Con el Depor damos la cara el otro día cuando ayer ha ganado al Cádiz. El último partido contra Las Palmas damos la cara, el equipo está cambiando y yo creo que lo que nos falta es ese punto de suerte. Claro, esa es la tranquilidad que nos empeñamos en dar. Que el club está hoy mucho más seguro que hace dos años, tres años, cuatro años, exclusivamente porque estamos y porque de alguna manera hemos decidido que somos el soporte de este club. O sea, que nuestro proyecto es subir a primera división, no lo dude nadie más, exclusivamente porque es la única solución que tenemos, de alguna manera, recoger el riesgo de inversión que tenemos dentro del club. Pero que a fecha de hoy el Real Ranty Club puede estar tranquilo, que los racinguistas pueden estar tranquilos como no han estado en los últimos años, de que su club está estable, está seguro y que lucharemos en primera división, lucharemos en segunda división o lucharemos en segunda B. Pero que el club tiene que estar tranquilo para poder trabajar para conseguir esos objetivos de permanencia o conseguir mañana esos objetivos de ascensión. A ver, anímicamente, hoy los jugadores están bien. Nuestros jugadores son profesionales. Saben que después de una pena de partido como el del otro día, hay que levantarse otra vez y ponerse la ropa y volver a entrenar. Y volver a prepararse para el partido del viernes. O sea, son profesionales, saben lo que les toca. Lo que sí está claro es que todo el mundo trabaja mejor cuando tiene un apoyo detrás. Cuando lo que oyes a tu alrededor es, eh, creemos en vosotros. Todavía se puede. Es el momento de darlo todo. Yo creo que esos son los mensajes que yo he transmitido en primera persona, que la afición del Racing lanza cada fin de semana y que yo creo que todos tenemos que tener claro. ¿Cuándo? Todos los partidos que nos quedan. Nos quedan muchos partidos en los cuales ganaremos, empataremos y perderemos. ¿Qué tenemos que tener? Señores, claro cuál es el objetivo y cuál es la idea que tiene que hacer cada uno. Hay que seguir trabajando en todos los sentidos. Los jugadores son los primeros implicados y son los primeros que quieren ganar todos los partidos. Son los que entrenan todos los días, se preparan todos los días, luchan todos los días y corren como los que más todos los días. Y lo van a hacer siempre. O sea, nos han prometido hoy que ellos van a pelear hasta el último momento. O sea, y luego podremos ganar, perder o empatar. Pero el trabajo que han estado haciendo hasta ahora lo van a hacer hasta el último partido. Todos van a remar en la misma dirección y saben lo de siempre, que esto es filosofía de equipo. Y no es si juega uno o juega otro. Van a jugar todos el tiempo que tengan que jugar, pero todos se van a comprometer a tirar para adelante por el bien del Racing, por el bien de ellos y por el bien de todos. Gracias. 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 Gracias.